...se costó, costó a este vez y sobre todo por la mitad de la cancha, ¿no? ¿Le costó ser fiel en la mitad de la cancha? Sí, creo que el partido para el Neutral estuvo buenísimo. Para nosotros, creo que lo habíamos planteado en la previa, iba a ser duro, iba a ser un equipo joven en el que enfrentábamos, muy intenso. Fue una buena idea y, bueno, un poco el primer tiempo creo que se abrió en el espacio con el gol enseguida y un poco eso nos llevó a intentar terminar muy rápido y no sostener la posesión. Entonces, creo que se terminó armando un partido abierto, de ida y vuelta, que no nos convenía porque al ser un partido físico nosotros no nos favorecía, ¿no? de venir de jugar un partido importante el martes, pero no es una excusa. Así que sentimos un poquito de cansancio y, bueno, nos sacamos a través de la actitud y de, bueno, de sostenernos desde la cabeza haciendo grandes esfuerzos, ¿no? Chacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué gusta? Estamos en vivo para ESPN. Te quiero preguntar si en el momento que se dio, si para vos fue un alivio el cambio de Mauro Zárate. Si en cierto modo crees que... No, no, no. No, no. La pregunta es para los operadores. ¿Por cómo estabas jugando, digo? ¿Por cómo estabas jugando? Si en cierto modo era el jugador más peligroso de ellos. No, no voy a opinar del otro equipo. Creo que estamos en el equipo con una buena idea y nada más. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu equipo hoy? Es que... De todo lo que mostró la cancha. Creo que tuvimos un gran esfuerzo. Así todo, por el momento creo que se vio esa diferencia. El otro equipo un poco más fresco. Y como te digo, como teníamos espacio, creo que era muy difícil no tentarse a ir. De hecho, no tuvimos finos en las contras en el primer tiempo. Pero creo que tuvimos 4-5 donde íbamos 4 contra 4. Y bueno, no pudimos definir. Después en el segundo creo que arrancamos mejor. Y bueno, nos empató un equipo que estaba viniendo, que también intentaba. A partir de ahí nosotros también lo fuimos a buscar. Estuvimos la intención de ir a jugar, sabiendo que no nos seguía favoreciendo el hecho de ir y vuelta, ¿no? Pero estamos en casa y siempre tratamos de quedarnos con los tres puntos. Chacho, buenas noches. Buenas noches. Dijiste en una oportunidad en un partido que por la lluvia no había podido practicar pelota parada. Después dijiste que lo había practicado poco. Yo ya en esta no te creo. Y creo que hay mecánica de lo trabajado contra dinámica de lo impensado acá. Siempre se trabaja. Ahora, sobre todo, la pelota parada depende mucho de la confianza, de la intención y del convencimiento con el que van a buscar los jugadores. Yo creo que nosotros en ese sentido estamos muy bien. Tenemos mucha gente para, como lo hablábamos el otro día, ¿no? Mucha gente, de hecho, muchas veces vamos con seis jugadores a buscar la pelota detenida porque son todos buenos calciadores. Entonces, eso es un ventaja y tenemos buenos ejecutores, que también es a veces más importante que los que van a buscar, ¿no? Pero sí, trabajamos. No soy un obsesivo, pero obviamente que es una herramienta hábil para abrir los juegos, como nos pasó. Y que cuando uno tiene esa posibilidad, intenta sacarle el máximo jugo posible. Muchacho aquí, a ti quiero que buenas noches. Estamos en un par de vos agrado por el Conceport. Te quiero consultar porque Lautaro y Juan Nuss, siempre lo que pensé en el final de partida, que el equipo, lógicamente, va a empezar a sentir cansancio. Entonces, ¿cómo manejar esto como cabeza de grupo? Yo tengo cuenta que tu equipo lo manecaste desde un principio a un equipo muy físico y hace mucha presión. Sí, también por eso lo digo que era un partido donde las condiciones... Habíamos hecho un esfuerzo muy grande el otro día contra un artigual también. Así que seguramente va también en la costumbre al ritmo. Bueno, porque si te parás a pensar, no es que tuvimos tan pocos días de recuperación, pero sí que hicimos un esfuerzo muy grande el martes, eso sin lugar a dudas. Y nos tocaba un equipo que también apuesta mucho a ser un equipo físico, más allá de lo bien que puede jugar. Y, bueno, nos planteamos así. Por eso digo que el gol temprano abrió mucho los espacios, las líneas, y se planteó, se fue dando un partido de ida y vuelta con espacio, que no es lo que nos beneficiaba. Pero muchas veces cuando tenés ese espacio por delante, es difícil decir, voy y me paro. Y empiezo a jugar al haber traspasado la línea de volante de ellos, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a decir, y vuelvo a repetir, muchas veces, en el golpe por golpe, estoy convencido que los míos se van a imponer. Y, bueno, y así lo creo. Más allá de enfrentar a un rival y de que posicionalmente teníamos que hacer grandes esfuerzos, lo fuimos a buscar en todo momento. Quedó bien claro cuando lo definimos con Eric Cardoso como único volante central. ¿Qué tal, Chacho? Buenas noches. Federico Olvera, de la Ciudad de México, para Radio 13, programa de Por 13. Al final de las circunstancias del juego, Chacho, ¿cómo te sientes tú con el resultado? Y la segunda pregunta, Laurato Martínez ha hecho un gran torneo, ¿puede soñar él para un llamado a la selección a tres meses del Mundial? ¿Qué opinas? Sí, viene haciendo la otra, viene haciendo un gran papel. Obviamente contento por él, por el grupo, ¿no? Porque hicieron un gran esfuerzo, es un grupo que se envera mucho en cada entrenamiento, es un grupo muy unido. Y, bueno, estamos teniendo una sana costumbre que es empezar a sumar de tres y el primero que queremos dejar. Buenas noches, Chacho. Hola. Fernanda Villán, para Rastimaniacos, estamos en vivo. Dos cositas. Una, a varios jugadores que hayan sido claves en este equipo, se los vi un poco cansados ahora. Y si bien todavía falta un mes para el próximo partido de la Libertadores, se puede empezar a considerar una rotación. Y la otra, ¿qué opinión te merece el arbitraje? No, del arbitraje no hablo nunca, o intento no hablar nunca. Y después, con el tema de la rotación, veremos qué necesitábamos. Por eso, recién esta fue la primera semana donde juntamos tres partidos en pocos días. Sí, que fue un partido de gran esfuerzo. Eso es lo que creo que es la diferencia de tener partidos normales, por decirlo de alguna manera, y los tres partidos que me tocó jugar. Con Bodo y Clu lo tuvimos que ir a buscar hasta el último minuto. Con Cruzeiro fue un partido durísimo, muy físico. Y bueno, hoy era el tercer partido, y vuelvo a decir, hasta un rival que también es muy físico. Y bueno, muchas veces lo sentí, se desgaste. Pero bueno, pensar en rotación, no lo sé, es pensar en ver quién es el que mejor está para cada partido. Hoy pensé que era Néstor. Y bueno, muy contento por el triunfo y porque hicimos un gran esfuerzo. Seguramente, estando más fresco, vamos a poder mejorar mucho nuestro juego y mucho la dinámica del equipo. Pero bueno, hoy realmente necesitábamos sacar tres puntos. Estamos en vivo, que ya se da lleno para la Ración 24. En algún momento, en el partido, estante por el ingreso de Pablo Cuadra. ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste? Y si ya comenzás a imaginarlo, ¿cómo era el placer de Alexander López? No, pero acabamos de terminar el partido. La verdad que está muy bien, él está muy bien. Y bueno, lo que pensé, lo que decía antes, a partir del empate de Vélez, era tratar de nosotros ir a buscar la victoria. Muchas veces, donde creo yo que los cambios bajan algún mensaje, ¿no es cierto?, para poner equipo. Entonces, necesitábamos arriesgar, había espacio, lo cual, pensando en su velocidad y su uno contra uno, y sí, cumplió a la perfección lo que le pedí, ¿no es cierto?, porque al justo habíamos quedado 10 contra 10, y ahí paramos una línea de tres volante adelante de la línea de fondo, con él como atrás del autávico, ¿no es cierto? La verdad que lo hizo muy bien, y bueno, vuelvo a repetir, la verdad que muy contento, porque en este partido sabíamos que iba a ser lo duro que fue. Chacho, acá fue Manuel para Mundo Racing. Para completar el buen momento del equipo, hoy te apareció el arquero, que justamente algunos lo criticaron un poquito el martes, y hoy, la verdad, la jugaron, pero el coche no tenés de muso, y si estás tranquilo con el arquero. Yo, sobre el martes, me parece que tapó un par de pelotas en los momentos que tuvo que aparecer, ¿no? Y bueno, los arqueos de clubes grandes, de sexo, ¿no? Que aparezcan cuando lo necesitaban, hoy apareció, sacó un par de pelotas bárbaras, también el arquero de ellos, sacó un par de pelotas muy buenas, lo cual, hago reflexión de esto, porque también, a pesar del ida y vuelta, y de que Vélez vino a hacer un partido de igual a igual, nosotros también podríamos haber líquido al partido. Sobre todo, en la jugada que, bueno, un compañero me dijo que había sido penal, pero no sé, yo todavía no lo doy, pero esa jugada hubiese sido 2 a 0, y una tranquilidad muy grande en un partido tan tenso como este, ¿no? O no, hay que matear por final después, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, me parece que los dos generamos, nosotros siempre encontramos los espacios para salir para adelante, y no tuvimos finos en meter la última pelota de gol, pero hicimos un gran esfuerzo, hicimos un gran esfuerzo, porque, te vuelvo a repetir, tanto este como los dos partidos anteriores, fueron de un gran desgaste para nosotros. Y bueno, seguramente cuando estemos más frescos y podamos darle muchísimo más importancia a la posesión, vamos a tener la posibilidad de estar mucho más cortos en la línea y de correr menos y mejor. Pero bueno, el partido se dio así y a veces va a pasar. Chacho, buenas noches, Martín y Averri para Proyecto Futuro. Recién mencionabas que para el que era neutral fue un partidazo, y esto a vos no te debe gustar mucho porque significa ceder un poco la posición. Yo estoy arruinado. La posición de la que estás hablando, sí. Y te vimos que en algún momento estaba muy molesto porque se perdían pelotas fáciles, sobre todo cuando... Pero va de la mano en el cansancio, va de la mano en lo que decías antes, ¿no? Cuando vos no estás fresco, no estás fino, ¿no? Entonces, sí, desde ese lado es entendible. ¿Cómo se revierte esto? Porque en el golpe a Volpe vos decís que vos confías en tu muchacho. Incluso con Cruzeiro se dio un partido similar donde cedes un poco la posición. Sí, pero no es lo que quiero, no es lo que salimos a proponer, ¿no es cierto? Se dieron los partidos así, como hablábamos. Seguramente a partir de la posesión nosotros intentamos achitar mucho más adelante la línea y estar más corto, ¿no? Necesitamos un equipo corto. Y en el ida y vuelta es... Definitivamente te vas a volver un equipo largo. Pero bueno, también yo hablaba con ellos en el entretiempo y lo primero que les dije es que entiendo el cansancio que debían tener, porque era real. Uno ha jugado y sabe que después de estos partidos se siente el cansancio. Teníamos que hacer un gran esfuerzo, no solo físico, sino mental, para exponernos. Y bueno, desde ese lado resalto, lo hicimos. Creo que fue quizás, o desde mi análisis todavía, con las pulsaciones, no es cierto, trato de bajarla. Un partido donde quizás todos esperaban que Racing superara desde el manejo de balón muchísimo y yo no. Yo sentía que este era desde a un lado el partido que se podía llegar a dar, ¿no? Ante un equipo que físicamente propone y que además es un equipo que intenta trabajar a través de movimientos de distracción, a través de mover la pelota de un lado al otro, buscando balones largos. Y bueno, era más o menos lo que preparábamos. Ahora después, el cansancio lógico y muchas veces pensar desde la fina, cuando vos estás cansado, también cuesta. Muchachos, buenas noches. Mi nombre es Radio España, para la de la Gran Pasión. Consultarte y profundizando en el tema que hablabas, ¿cuál es tu Racing? Si el del 4 a 0 Huracán, el del 4 a 2 a 0, el de hoy. Y la expulsión de Lisandro, ¿crees que tiene el factor cansancio como prueba? El del 4 a 0, todavía no vi nada. Así que no, prefiero no opinar, pero, ¿cuál es el equipo? El equipo es el que se adapta a las circunstancias que se van dando, ¿no? Y eso es muy bueno, porque, si te ponen a pensar, desde el juego táctico o desde la rotación, como dicen ustedes, de los jugadores o al que le han tocado intervenir, ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Y nos vamos adaptando al partido que se nos va presentando. Entonces, desde ese lado me deja muy contento. Yo no pienso todos los días con Nelly Cardoso de volante sembrano, pero la circunstancia de tomar el riesgo y de tratar de ir a buscarlo, me hizo pensar eso. Bueno, el hecho de que los jugadores se adapten y el gran esfuerzo físico que vienen haciendo, te puede dejar jugar un poquito con esas cosas. O sea, el ideal, no sabemos, vamos a ir adaptándonos al rival y tratando de hacer buenos partidos. Yo, sinceramente, sí pensaba que, y se los dije el otro día, que este era un partido muy duro, porque jugábamos ante una rival y donde podía pensar un poquito en la parte física, por más que uno no lo decía, porque uno siempre quiere decir no es mentira, estás cansado. Es el cuento que tenemos que hacer, ¿no es cierto? No es cierto, pero el cansancio es real. Y bueno, ahora tenemos una semana relativamente larga, hasta el sábado. Un rival que va a venir bien anímicamente, porque sacó un gran empate. Y bueno, nos prepararemos para otro partido duro ante otro rival que necesite mucho el punto, ¿no? Estamos sacando por ahí de lugar eso, ¿no? A veces es difícil en los clubes grandes, obviamente que tenemos la obligación y que queremos seguir ascendiendo la tabla, pero estamos jugando con rivales que son mucho más transcendentales los partidos de ellos que los nuestros, ¿no? Y bueno, por eso necesitamos estar muy bien en la cabeza y saber que estamos en Racing y que tenemos la necesidad de ganar cada partido. Último, dos preguntas. Sacho, buenas noches. Nada, felicitaciones por la victoria. Real difícil, y el mande para el show de Racing recién de alma. Le quería consultar, vos hablabas de ascender en la tabla, que casi viene agrando cinco partidos consecutivos en el torneo local. Si sentís que con lo irregular que es el torneo, más allá del líder que está en claro que no está, si fuiste ante Racing, pues que a pesar de estar a 12 puntos hoy de distancia, si le puede dar batalla, o si sentís que Guillermo cuando hace análisis puede estar pensando que Racing es el equipo que lo va a seguir hasta el final. Vuelvo a decir lo mismo que antes, la realidad es que estamos muy lejos y ante un rival que también viene sumando victorias, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en el partido que viene. Esto ya se terminó, estamos contentos. Siempre las victorias ayudan a tener una semana más agradable, a que los seres queridos puedan disfrutar, y es un poquito algo que contamos nosotros, ¿no? Desde el grupo, poder seguir viviendo esta sensación. A nosotros, como ustedes, a todos los del fútbol, lo que más nos llena es ganar. Y, bueno, lo venimos haciendo seguido, por suerte. Y, bueno, después, ahora pondremos la cabeza en chacadita. Yo seguramente a partir de mañana, los muchachos a partir del martes. Y, bueno, trataremos de llegar de la mejor manera y volver a preparar un partido muy difícil, como decíamos antes, ante un rival que está muy necesitado en el punto. Chacho, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Para el 10 Pien Fútbol Club, la pregunta del 10 Pien FC de la semana. ¿Sabés que te dio el micrófono a vos? Porque, ¿a dónde estás? Bueno, bueno. Te lo dio a vos para no hacer la pregunta a FC. Es una racha. Pero dale, vamos. ¿En qué momento del partido te escuchiste más nervioso o te tocó gritar un poco más? No, qué sé yo. Cuando grito, no me aguanto más. No me aguanto más. Pero, bueno, la verdad es que no sé. Más nervioso por ahí cuando... Cuando no podemos sostener el supertoque, ¿no es cierto? Y que es un poco el ADN de nosotros, ¿no? Pero por eso digo, también es entendible porque uno estuvo ahí cuando aparecen los espacios y están para ir para adelante, ¿no? O están para lanzar al espacio. Pero, bueno, es muy difícil y les agradezco a mis jugadores que me aguanten tanto lo que rompo la bola, que le habla mal y corto. Muchas gracias. Gracias, tal vez. El plantel vuelve a entrenar el día martes a la hora 9 y ahora tengo posibilidad de que puedan entrevistar a Juan Musso en la salida del vestuario. Así que, gracias.